Y continuando con nuestro camino de la danza, nos sentimos muy felices de tener hoy en nuestro living a esta gran maestra. Ella es la creadora de la danza-terapia. Es un libro que me ha regalado, me acaba de regalar la señora María Fuchs. Ella es además bailarina, pedagoga, admirada por el público y por sus pares. Bienvenida María, es un gusto tenerla. Me encanta estar en una reunión en donde estoy con mis pares, y estoy con la alegría de pensar que la danza va a ser el sentido de lo que tiene este encuentro con vos, Víctor. Pero además, vos muy concentrada en esto que es la danza-terapia, nos gustaría que ampliaras un poquitito, digamos, has trabajado con alumnos down, con alumnos sordos, en algún momento hemos hecho algún programa que tenía que ver con esto, con pacientes psiquiátricos, has trabajado con personas con dificultades de aislamiento. Te voy a comentar algo. Trabajado con mis semejantes. Sí, con el mundo que nos rodea. Con el mundo que nos rodeamos, que estamos... Muchas veces nosotros somos sordos, o somos ciegos, o muchas veces en nuestra soledad, en esta ciudad maravillosa pero dura, como tantas ciudades, estamos aislados. Yo trabajo con la gente tratando de despertar las posibilidades que tiene el movimiento para poder expresarse y ser lo que realmente somos, gente que queremos vivir, que queremos expresarnos con los límites que tenemos. Yo aprendí de los míos, de mis límites, y aprendí de los otros, de cómo canalizar la fuerza de comunicación que tengo adentro debe ser con los genes. El deseo de moverme y de dar con los límites que tengo, donde los límites me han ayudado a comprender de qué manera los puedo usar. Y eso me ha acercado a la gente que tiene más problemas que yo. Pero el camino está abierto y no significa nada lo que yo puedo dar, sino lo que yo puedo hacer para que los otros caminen. Porque la vida es un instante, y si nosotros no tenemos la posibilidad de entregar lo que somos, entonces, ¿qué sentido tiene la vida? Pero a ver, María, ¿qué sería también para la gente que está con algún tipo de problemas? ¿Sacar del cuerpo todo lo que hace daño, lo que nos hace mal, poder expresarlo? Exactamente. La danza es un medio. Y aun cuando trabajemos con técnicas diferentes, clásicas, contemporáneas, el tango, cada vez que nos movemos, estamos sacando lo que hablan ahora las endorfinas. Eso nos hace establecer un ritmo regulador que equilibra. El movimiento en sí mismo ayuda a cambiar, a mejorar la condición humana, a mejorar lo que somos. Yo trabajo con gente que no escucha, no con un cúmulo de gente, integro. Entonces, ahora que voy a hacer espectáculos la semana que viene, creación o no, voy a bailar biografía danzada, porque tengo ganas de danzar, porque me levanto cada día y voy a la barra a trabajar, aunque no es la técnica que yo uso. O sea, que me quedan esperanzas todavía, digamos. Pero todos tenemos que ir a bailar. Hago este trabajo. Qué maravilla. Pareces un bandoneón. A día todavía puedo. Pero podés, todos podemos. No, pero hasta qué edad se puede, realmente. A mí es un tema que siempre me apasionó. Yo no quiero contar, pero todo el mundo ya conoce mi edad. 20 años no tengo. No, no, pero digo... Pero yo te voy a decir, desde que tengo 50 años, todo el mundo me dice, ¿cómo, todavía danzás? Cuando estuve 60, no te cuento. Cuando llegué a 70, se asustaron. Y ahora que yo ya pasé los 80, y sigo danzando, se quedó muro. Bueno, puede hacer lo que vos, Esperalda. ¿Pero por qué? Danzando no, pero me muevo. Te muevo. Esperalda ha bailado hasta los 55 años. 55 años como primera bailarina del Colón. O sea que no. El asunto no es qué hacer con el cuerpo. Qué hacer para expresar. Qué hacer para, desde mi punto de vista, que es la búsqueda de los límites, no solamente míos de la otra gente, la gente que tiene más límites que yo. ¿Cuál es la puerta o ventana que se puede abrir para que esa persona sorda, digamos? Porque todos estamos escuchando y todos estamos estimulados por lo que estamos diciendo. Es decir, yo siento un poco la voz de todos. Porque la gente que está acá se mueve. Se mueve aún sentada. Si yo le digo a una persona sorda, mirá lo que traigo acá, mirá la luz, es un punto. Un punto. Me lo como. Después me como otro punto que aparece por aquí y es la luz que se mueve. Eso solo ya me hace mover. Porque si mis dedos comienzan a mover, los dedos que están en mis pies tienen necesidad y lentamente mi cuerpo va a ir al busca del espacio. Mirá todo lo que hay acá. Yo soy sorda. Eso, color, flor, flor, am. Bueno, estamos recibiendo una clase práctica acá. Es dulcín. Es dulcín. Gracias. Es dulcín.